La cosa es que yo no sé si seguir diciendo eso de hola caracola cada vez que subo un puto vídeo. Hola caracola a toda la gente del vapeo, soy Amadiel Flap como vapeador y hoy os traigo el Siren V2 de Digiflavor. Vamos a empezar diciendo lo que trae la caja, bueno, tampoco es algo nada del otro mundo. Lo curioso es que aparte de un cristal de repuesto, un pire de repuesto, pues trae esto de herramientas que siempre es muy de alabar por parte del fabricante que a mi me molan estos detalles. Un par de resistencias simples y tóricas de repuesto de colores. El cacharro lo tenemos en Style Steel que para mi es obviamente el mejor color de todos, en azul, en negro y en gris metalizado con su rasca y gana y tal. Paso diciendo que he intentado hacer que llueva a gusto de todos y es una cosa del cual deberían de aprender otros, no digo nombres. Lo digo porque el Ato yo lo he comprado de 22 milímetros, pero sin embargo también está de 24. Estamos muchas veces algunos con la nostalgia o con las ganas de seguir utilizando Ato de 22, pero hay otros que quieren que salga en 24 o 25. Pues aquí nos han dado a los dos con el gusto. Eso es una pasada. Voy a empezar diciendo que, bueno, el Drip Tip original es un poco más largo, un poco finito más largo, que os pondré una foto quizás ahora lo vais a ver por aquí. Porque resulta que ahora mismo no lo encuentro. Lo metí junto con todos los demás y ahora para encontrarlo, pues no lo encontraba. Otra cosa a decir que yo hago gusto de todos es el punto tipo de aire. El tipo de aire que tiene este Ato, que también veréis una foto aquí con el aire, pero decir así que lo que ocurre es que es un MTL que te deja vapear. A un MTL puro, como sería vapear con este, no sé si se ve, con este orificio tan pequeñito, que además se puede poner todavía más pequeñito porque hay varias posiciones. De hecho se puede poner así de pequeño. Lo que quiero decir con esto es que no te obliga a utilizar el MTL. No es como por ejemplo el Berserker, que ya lo vimos también aquí en el canal, que o se vapea MTL o nada. No, esto es lo bueno que tiene, es que se vapea también así. Que tampoco es nada del otro mundo, pero a mí a veces, siendo yo vapeador de MTL, me apetece algo súper restringido, tipo muy muy cigarro, pero al mismo tiempo a lo mejor al rato se me apetece tener un poco más aire, pero sin pasarse. Y ese es el concepto del 7 en 2, que sin pasarse tenemos una calada que te puede dar más o menos una calada pulmón, pero restringida. Vamos a ver cómo sería, antes de ver el setup, vamos a ver cómo sería vapear con lo que sería una abertura muy pequeña a boca pulmón. No echa nada de vapor, caladas muy largas. Este es el vapor que echa. De puta madre, para los que trabajamos en interiores, para los que pasamos tiempo en centros comerciales, cafetería, te da el golpetazo, porque te lo da, el saborazo, porque también te lo da, y echa muy poco vapor. De estas veces que vas a casa de tu suegra y tal, te da fatiga, pues vapeas así. Y ahora vamos a ver cómo sería una calada lo que es todo el pulmón directo que te deja. Estamos hablando de una resistencia de 0,54, cantal 24 y a 4,2 voltios, que en vatios sería un poco más de 30. Diferencia, me hace gracia, y lo llevo usando ya unos 8 o 10 días. Pero me hace muchísima gracia la jodida comparación. Pero hay mucha gente que está utilizando los llamados POD, este tanto tan curioso, el blitzer de Spy, aparatos antiguos para vapear a discreción, MTL, los Hull. Me parece muy bien. Sobre todo porque si tú tienes un tubito que parece un pito de chirigotero, no estás llamando la atención a como yo con un drag, doble batería, que es un más grande. Pero sin embargo, si vapeas así, a modo ninja, pues no sale la pena vapor, a mí me mola eso un taco. Aquí es que han dado en el clavo, pero que te cagas. Otra cosa, cuando lo compré, el Sire, al ver que tenía un sistema GTA, porque es un GTA, y para el que no se bloquee el GTA, es un RTA, con la resistencia colocada un poco más para el medio que para abajo. Pues como no tiene regulación de control de drenaje, yo pensaba que sí iba a mear. Y el caso es que es un ato que me ha demostrado ser muy, muy estanco. Claro, ya de paso comento cómo pongo yo el setup. Vamos a ver una serie de fotos por aquí, en la que ahora mismo estaréis viendo cómo es el DEC sin nada, cómo es la entrada que tiene en el DEC, en el medio, y también una resistencia montada por mí de Cantal 24, que le he puesto Cantal 22 también, que es un poco más grueso, pero ya se calienta demasiado, ya no es exactamente lo mismo. No es lo que pide el cacharro. El cacharro pide Cantal 24, Cantal 26, cositas así, para vapear una resistencia de 305 y un horneo incluso más. El que se compre esto tiene que saber que es un ato que puede ser versátil, pero es un ato que es para lo que es, que es para el sabor, que es para echar poco vapor, que se puede vapear pulmón, como habéis visto, pero no tan poco pasándose. Tiene que saber que esto es una flanderada y que además puede ser todo lo flander que tú quieras. Siguiendo la línea de fotos, así es como yo corto el algodón, en el que lo pongo más o menos a ras de lo que es la base, incluso un poquito más todavía lo acepta mejor todavía del que se ve en la foto, porque si no le ponéis suficiente algodón, sí que se puede salir algo de líquido por los orificios. Siendo un ato estanco, pero joder, te pide el algodón de una forma. Cortado así, peinado así, aquí lo veis en esta foto, y ya por último pues se monta, se coloca. Como veis, ahí en los orificios estos que yo recomiendo que llegue casi casi hasta el suelo, el algodón, y se monta sin más y a tirar millas. No tiene más historia, es un ato muy sencillo. Os quiero enseñar también la rosca, del cual no estoy muy acostumbrado a ver roscas así. No sé si se verá por aquí, si no también pongo una foto en la edición. La edición que no la pongo yo, que la pone mi mujer, pero bueno. Se puede decir que la pondré si no se ve bien aquí. Esto lo que tiene es bastante generoso para rellenar por arriba y de cualquier tipo de bote. Pero esa muesca se encaja con la otra muesca que tiene aquí. Aquí hay una muesca que encaja con la del ato, del top cap del ato. Y solamente habría que poner la muesca con muesca y media vuelta. Y queda totalmente sellada. Alucinante. ¿Qué más decir del ato? No quiero extenderme mucho con el vídeo. Si te gusta la calada restringida, MTL, Atos de 22, estás de enhorabuena. Para mí está siendo un competidor de grandes titanes, grandes titanes del mundillo, como puede ser incluso Atos como el primer Hurricane. Eso es una auténtica maravilla. Claro que el Hurricane vale 100 pagos todavía, después de todo el tiempo que tiene. Y este está sobre unos 30 euros aproximadamente. Y también depende de donde lo pille. Pero quiero decir que es un original que está muy barato. Es un ato que, sin duda, recomiendo a todo el mundo. Porque el que sea más espartano de echar muchas evaporadas y tal, les puede venir bien para interiores. Porque siendo MTL, tiene suficiente aire para vapear a pulmón. Y ya, el que vapea, si calada restringida como yo, o MTL, vapea muy tranquilo. Sería indifensable. Nada más. Antes de despedirme, diría que me gustaría que se abriera el mercado de los comentarios. Diciendo que de los últimos atos de calada restringida, cuáles son los que has ido probando, cuáles son los que te han ido molando. Y que me comentes un poco. Como no, un saludo especial, menciono la plataforma de vapor de Foro Coche, por la esponjitis que me hacen tener para luego comprar cosas que no necesito. Pero bueno, ahí estáis, sus manos del vapor. Venga, hasta otra.